Hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados del ciclido bandera recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico mesonauta festivos ekel 1840 reino animal y afilo chordata clase actinopterigii orden perciformes familia ciclidae género mesonauta especie s m festivos hábitat agua dulce mesonauta festivos especie de peces de la familia ciclidae en el orden de los perciformes nombres comunes ciclido bandera a cara festiva mesonauta festiva m festivo distribución en el río paraná y afluentes en el medio y alto río paraguay tanto en brasil como en paraguay en el río guaporé tanto en bolivia como en brasil en el río madre de dios en perú en el río mamoré en bolivia en el río jamar y tapajos en brasil apariencia forma ovalada y comprimida lateralmente las aletas dorsal anal y pélvica son alargadas y especialmente estas últimas solamente comparables a las del género teropium una característica banda oblicua le cruza desde la comisura de los labios hasta el final de la aleta dorsal la aleta caudal es redondeada nota la especie mesonauta festivos fue objeto de revisión en 1991 dando por resultado la creación de seis especies al momento de realizar esta ficha m acora que habita fundamentalmente en los ríos tocantins y xingú m egregius en el río orinoco m insignis en el alto río negro y en el orinoco m mirificus en la amazonia peruana m guyana en los ríos rockstone en el río esequivo en guyana y el m festivos coloración las aletas aletas dorsal anal y pélvicas cuentan con tonos amarillentos la banda oblicua que le atraviesa es de color negro creando la misma dos zonas con diferente coloración la superior en un verde gris áceo y con zonas amarillas y la inferior donde predomina el gris plata aunque no siempre visibles el cuerpo posee rayas verticales oscuras y un punto de grandes proporciones también negro en el pedúnculo caudal tamaño máximo 20 centímetros en la naturaleza y 15 centímetros aproximadamente en cautividad condiciones en cautiverio temperatura entre 25 y 34 agua ph entre 6 0 y 7 5 de gh máximo 10 o acuario a partir de 120 litros con abundante vegetación que incluya plantas flotantes para ofrecerles zonas sombrías troncos y piedras dispuestas a modo de losas que serán los lugares elegidos preferentemente para las puestas alimentación omnívoro aceptará todo tipo de alimentación aunque teniendo en cuenta de que necesita que le suministremos alimento vivo en su dieta habitualmente más que con otros cíclicos crustáceos insectos gusanos larvas etc serán del agrado de los mesonautas aunque en menor medida necesitarán también de aporte vegetal comportamiento relativamente pacífico con la condición de que no compartan el mismo acuario peces de tamaño pequeño son ideales para cohabitar con geopagus y no geopagus escalares lo di cáridos cíclicos enanos etcétera prefieren nadar en las zonas próximas a la superficie alcanzan la madurez sexual al año aproximadamente reproducción no es sencilla de momento debemos de llevar los parámetros en torno a ph 6 5 y de gh 5 la apuesta suele ser realizada en una hoja en una piedra dispuesta a modo de losa o en un tronco el sitio elegido será limpiado minuciosamente y una apuesta muy numerosa que oscilará entre los 500 y mil huevos serán depositados la eclosión se producirá entre los dos y tres días ambos padres cuidarán de los alevines diferencias sexuales no son muy notorias los machos cuentan con las aletas pectorales y anal más largas además no siempre la cabeza los machos la tienen más prolongada con una suerte de hocico similar a los pealtum recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la pro no